Sí, efectivamente, una feria fruto-hortícola. Estamos organizando en el Parque Ferré para el día sábado de la mañana. Un proyecto que tiene por finalidad mejorar la posición del consumidor, ofreciendo frutas y verduras más baratas y a la vez productos más frescos. Un proyecto que también tiene por base mejorar a la ciudad, aportándole el colorido de una feria fruto-hortícola y recuperando la modalidad de compra en feria y mercados, que es una modalidad que favorece la integración y es un ámbito muy saludable de socialización. Y a la vez una feria que tiene por objeto favorecer la posición de los productores bajo la consigna de que mejorando un 10% la comercialización de sus productos, los precios de comercialización, eso en cierto modo equivale a mejorar entre un 30 y un 50% la eficiencia en la producción. Es decir que estamos revalorizando la etapa de la comercialización para justamente apalancar la actividad productiva, porque consideramos que es una etapa muy, pero muy importante, que tiene un enorme impacto en la ecuación económica del productor. Y una feria también que tiene por base el trabajo de muchas instituciones que están nucleadas en la MECLE, es una mesa de economía social que trabaja conjuntamente la municipalidad y demás, y también tiene el apoyo del sector. Es decir, a esto se llega por el apoyo de muchas instituciones, que está bien reconocer que han apoyado durante mucho tiempo dificultades para los productores, con créditos, con apoyo técnico, con charlas y demás. Creo que este proyecto en algún modo es fruto de todo ese trabajo. Ahora, ahora,